Esta es una fotografía de la Estación Espacial Internacional junto a la Luna. La Estación Espacial es el objeto más costoso alguna vez construido por la humanidad. Su costo estimado es de 120 mil millones de dólares y se mueve a una velocidad de 7.67 kilómetros por segundo o en términos más comunes a 27.600 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que la Estación Espacial le da la vuelta al mundo en tan solo 90 minutos. Te dejo más datos interesantes de la Estación Espacial en mi Insta. Si estás o empiezas una relación, dile a tu pareja que abrirán una cuenta donde cada uno depositará 250 pesos mensuales. Si alguien pone el cuerno, la relación se acaba y quien no fue infiel se queda con todo el dinero. A eso le llamo seguro de gastos emocionales. Si al finalizar el año todo sigue bien, se lo gastan en una cena, en una salida o algo que los haga felices a los dos. ¿Qué podrías interrumpir yéndote a bucear? Bueno, pues un joven en sus vacaciones en Boracay estaba buceando cuando literalmente interrumpió una boda. Sí, una boda abajo del agua. No es por asustarte, pero ¿y si el planeta Marte tiene agua porque vivíamos en él, pero como de costumbre lo arruinamos tanto que tuvimos que enviar una cápsula de escape a la Tierra con Adán y Eva y esa cápsula de escape fue el meteorito que extinguió los dinosaurios? Imagínate que un día un noticiero diga simplemente, el día de hoy no hay noticias. Ahora deja de imaginar porque es algo que ya pasó. El 18 de abril de 1930 el noticiero de BBC no emitió ni una sola noticia, por lo que en el horario del noticiero escucharon un concierto de piano. Muchas personas creen que las aerolíneas le dicen a sus pasajeros la forma incorrecta de prepararse ante un accidente, ya que si todos murieran la aerolínea se ahorraría hasta 40 millones de dólares. ¿Tú qué piensas? Datos perturbadores que seguramente desconocías. Los plátanos son una fruta radioactiva. Debido a sus altos niveles de potasio, el plátano se considera un fruto radioactivo. Cuando se transportan en grandes cantidades, su radiación es tal que puede activar las alarmas en puertos y aduanas. Podemos permanecer conscientes después de ser decapitados. Los estudios más exactos confirman que el ser humano puede permanecer consciente hasta 10 segundos después de perder la cabeza, que es cuando se termina el oxígeno. Los seres humanos perdemos alrededor de 50 kilos de piel a lo largo de toda la vida. Los seres humanos nos desprendemos de las células externas de la piel que después de 27 días vuelven a crecer, lo que significa que a lo largo de la vida tenemos casi mil pieles distintas. El mayor sobreviviente de la historia, parte final. Joe debía recorrer un largo camino, que en un estado normal podría haber recorrido en horas, pero con la pierna rota tardó casi 4 días. Él cuenta que literalmente iba arrastrándose, evitando obstáculos y que lo que hacía para no volverse loco era ponerse metas. Es decir, decía, yo voy a llegar a esa piedra dentro de 20 minutos. Yo voy a llegar a ese glaciar dentro de 15 minutos. También platica que él a veces pensaba que pasaban 5 minutos y cuando veía el reloj ya habían pasado 50. Estaba a solo 10 minutos caminando de donde se encontraba el campamento, pero él se tardó 9 horas en recorrer esa distancia. Y cuando se encontraba escasos 91 metros, pensó que no lo iba a lograr y que iba a morir. Afortunadamente no se rindió mentalmente si yo, sus compañeros pudieron oírlo y le salvaron la vida. Joe llegó al hospital exactamente 11 días después de que tuvo el accidente. ¿Se lo imaginan? ¿Te imaginas ser millonario pero no poder acceder a tu fortuna? El programador Estefan Tomás recibió en el 2011 un pago de 7 mil 2 bitcoins por hacer un video precisamente sobre qué era el bitcoin. En ese entonces el bitcoin valdría unos 6 dólares, por lo que tenía aproximadamente 42 mil dólares en esta moneda. 10 años después, el bitcoin tiene un valor aproximado de 30 mil dólares, por lo que a día de hoy su fortuna vale más de 200 millones de dólares. El gran problema se encuentra en que Stephen perdió el papel donde anotó la contraseña para acceder a su dinero. Actualmente le quedan solo 2 de los 10 intentos de contraseña antes de perder su fortuna para siempre. Por favor guarda bien tus contraseñas. Imagínate que vas a comprar cosas a la tienda y tu forma de pago es Dios. Tremenda broma le va a pegar este sujeto al cajero escondiendo la tarjeta en el cubrebocas. El señor de caja, como sería habitual, revisa los productos y le cobra. Al no tener dinero, el señor decide rezarle a Dios para que le ayude y lo único que hace es poner la frente en la terminal y después besarla. La sorpresa viene cuando la terminal imprime el ticket de compra porque ya pasó el dinero. Y el señor se va feliz con sus productos, solo que el cajero simplemente no lo puede creer. Aquí tienes al cajero en la noche rezando para ver si Dios le manda dinero y le ayuda a pagar. Que siga rezando, probablemente lo escuche. Se oye que probablemente desconocías. El 15 de enero de 1895 se estrena El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. En 1929 nace Martin Luther King, dirigente afroamericano, defensor de los derechos humanos. En 1943 finalizan las obras del Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense en Washington. En 2006 Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. En 2009 ocurre el famosísimo amerizaje de un avión Airbus 320 en el Rio Hudson en Nueva York. ¿Qué pasó hoy en el pasado? En 1988 muere Lewis Carroll, escritor inglés, autor de Alicia en el País de las Maravillas. En 1907 un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter destruye parcialmente la ciudad de Kingston, en Jamaica, dejando un saldo de mil muertos. En 1973 Elvis Presley realiza el primer concierto transmitido por satélite. En 1978 los X-Pistols lanzó último concierto en San Francisco, Estados Unidos. Por último, en 2011 las protestas y disturbios obligan al presidente de Túnez, Siné Labidine Ben Ali, a dimitir y abandonar el país. Sígueme y aprenderás algo nuevo todos los días. Acontecimientos históricos del día. En 1988 se funda la National Geographic Society. En 1915 un terremoto destruye por completo la ciudad de Avesán, Italia, y provoca la muerte de casi 30.000 personas. En 1930 comienza la publicación de Mickey Mouse en historietas. En 1999 el basquetbolista Michael Jordan se retira de la NBA. En el 2006 roban 147 cajas de seguridad de la sucursal del banco Rio en Acasuzo, Buenos Aires. Es considerado el robo del siglo. Por último, en el 2012 el crucero de pasajeros Costa Concordia se hunde en la costa de Italia dejando un saldo de 32 personas muertas. Sígueme para ver datos impresionantes de los 365 días del año. Cosas que no puedes hacer en otros países parte 1. En la India olvídate del contacto físico en público con personas del sexo opuesto. Si besas, abrazas o algo por el estilo te pueden llevar a la cárcel. Que nunca se te ocurra decirle a un francés que hable en inglés. Te pueden llegar a ofender muchísimo. En Alemania si por alguna razón se te ocurre hacer el saludo nazi vas a terminar arrestado y en la cárcel. Like para parte 2. En este momento podría estar creciendo el árbol con el que van a hacer tu ataúd o la urna para tus cenizas. 2. En un año el pelo te crece 12 centímetros y las uñas 4 centímetros. 3. Algún día vas a comprar la ropa con la que te vas a morir. 4. Si le hablas a un cadáver es muy probable que te escuche ya que el sentido del oído es el último que perdemos al morir. 5. Los humanos hemos estado enterrando a los muertos desde hace miles de años, por lo que es muy probable que haya un cadáver debajo de tu casa o debajo de donde estás en este momento. Like para parte 2. Datos random que te gustará saber. Estos son datos de los animales que te encantará conocer parte 1. Las jirafas no emiten ningún sonido. Los perros ladran, los gatos maullan, pero ¿qué hacen las jirafas? Un grupo de científicos austríacos se dio a la tarea de revisar las grabaciones de un zoológico. Esto con la finalidad de responder a la pregunta y la respuesta fue nada. Las jirafas no emiten ningún sonido y esto las convierte en el único mamífero con esta característica. 2. Los elefantes son el único animal que no puede saltar. 3. Los camellos cuentan con tres párpados. Esto les ayuda a proteger sus ojos de las tormentas de arena. 4. Por alguna extraña razón los cocodrilos son incapaces de sacar la lengua. Like para parte 2. ¿Nasó un avión aterrizando con puros esqueletos? Según una historia el 4 de septiembre de 1954, despegó en Alemania Occidental un vuelo comercial de Santiago Airlines. Pasaron las horas, los días, las semanas y el vuelo jamás llegó a su destino. Se creía que había caído en algún lugar del océano Atlántico y sus restos yacían en el fondo del océano. Dos años después del incidente la aerolínea cerraría sus puertas y no se sabría nada más del vuelo ni de las 92 personas que iban a bordo hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989 en Brasil aterrizaba un vuelo comercial. Efectivamente se trataba del vuelo 513 de Santiago Airlines. Pero ahora viene lo más inquietante. ¿Qué pasó con los pasajeros? Cuando los trabajadores fueron a revisar el interior de la aeronave, todos quedaron impactados. Ya que no había una sola persona con vida. En el avión estaban todos los esqueletos de los pasajeros y los pilotos. ¿Así que quién aterrizó ese avión? ¿1 Mars es el hijo mayor de Michael Jackson? Michael Jackson reveló en una entrevista que tenía un hijo a quien no había reconocido y de quien no revelaría su identidad para evitar acoso por parte de la prensa. Ese hijo sería el fruto de la relación entre Michael Jackson y Billie Jean. Quien inspiró la canción Billie Jean y versas sobre su posible descendencia. Michael también declaró en una entrevista que cuando tuviera su primer hijo varón lo llamaría Peter. Esto debido a que su personaje favorito de Disney era Peter Pan y él se obsesionó con la juventud eterna. Por si fuera poco Bruno Mars nació en 1985 y su nombre real es Peter. Aparte de su gran parecido físico como el tono de piel, el cabello e incluso su voz. Bruno Mars tiene un gusto musical muy parecido al de Michael Jackson y también tiene pasos de baile muy parecidos. Otro dato indica que Michael Jackson fue amigo del padre de Bruno Mars. Este lo habría adoptado para evitar que creciera sin una figura paterna. El padre de Mars asistió al funeral del rey del pop sin revelar su identidad. Para cerrar, un productor musical dijo que Bruno Mars era hijo de Michael Jackson y al otro día lo descubrieron sin justificación. Datos perturbadores parte 2. La escritura descuidada de los doctores ocasiona 7000 muertes al año. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo. El 15% del aire que respiras en una estación del metro es piel humana. Tu cerebro es incapaz de imaginar un nuevo color, simplemente no puedes hacerlo. Cuando naciste fuiste por un instante la persona más joven del mundo. Siempre puedes ver tu nariz pero tu cerebro lo ignora, ahora no podrás dejar de verlo. Tus labios no se tocan cuando dices tocar, pero si lo hacen cuando dices aparte. ¿Te imaginas ir a la cárcel durante 10 años por copiar en un examen? Bangladesh es uno de los países pioneros en tipificar como delito la trampa en los exámenes. Por lo que cualquier persona mayor de 15 años que sea sorprendida copiando, modificando o pasando respuestas de un examen, se enfrentará a una condena de entre 5 y 10 años de cárcel. Y la sanción también puede ser aplicada a la persona que ayude a cometer la infracción. ¿Te imaginas escribir un libro excluyendo por completo una vocal? Ernest Vincent Wright escribió la novela Gatsby. El libro tiene más de 50 mil palabras pero ninguna de ellas contiene la letra E. Sígueme y aprenderás algo nuevo todos los días. ¿Sabías que la bandera de Noruega esconde la bandera de 8 países más en su interior? ¿Cuántos de ellos identificas a simple vista? En la bandera Noruega podemos encontrar las banderas de Finlandia, San Marino, Polonia, Indonesia, Mónaco, Tailandia, los Países Bajos, Paraguay sin su escudo y Francia. ¿Cuál es el signo zodiacal más común del mundo? El signo zodiacal más común del mundo es escorpio. Esto debido a que el periodo normal de gestación de un humano es de 9 meses. Y la concepción de los escorpio sucede exactamente 9 meses después del día del amor y la amistad. F por mí que nací en noviembre. Coordenadas curiosas parte 5. Al buscar las siguientes coordenadas en Maps, te encontrarás nada más y nada menos que con el famosísimo cementerio de aviones. Dicho lugar está ubicado en Tucson, Arizona. Puedes encontrar casas, helicópteros, hasta Boeing perfectamente bien acomodados. En persona me imagino que es un verdadero espectáculo para los amantes de la aviación. Fobias más extrañas del mundo. En primer lugar tenemos la compomofobia. Los compomofóbicos experimentan un rechazo total a tocar botones, ya sea en su ropa o en la de los demás. En segundo lugar tenemos la aeronucifobia. Que es nada más y nada menos que el miedo a vomitar durante un vuelo. La varofobia. La varofobia es el miedo excesivo a la gravedad. Existen dos tipos de varofobia. El primero es de las personas que temen ser aplastadas por una fuerza universal. Y el segundo tipo es el de las personas que viven con miedo a que un día la gravedad desaparezca y comiencen a flotar. Si te gustó dale like para parte 2 y comenta si te gustaría escuchar datos curiosos sobre algún tema específico. Datos sobre los perros parte 1. Los perros son capaces de detectar el cáncer. Está comprobado científicamente que los perros pueden ser adiestrados para detectar el cáncer u otras enfermedades. 2. Los perros descifran nuestras emociones. Los científicos comprobaron que de todos los animales el perro es el único capaz de leer las emociones en la cara de los humanos. 3. La nariz de un perro es como su huella dactilar. Si los perros tuvieran que identificarse con una huella lo harían a través de su nariz ya que es única. La policía incluso ha utilizado esto para saber si el perro de un criminal estuvo en la escena del crimen y así poder atraparlo. 4. Maggie ha sido el perro más viejo del mundo. Y fue un pastor australiano que vivió 29 años con 5 meses. Que traducido a años humanos serían 160 años. Y los perros son muy buenos estudiantes. Todos los perros son capaces de aprender entre 200 y 500 palabras. Así que si tu perro no te hace caso es porque no quiere, no porque no te entienda. Like para parte 2.